Amigos, muy buenos días. Noticias Último Minuto. Me informa uno de mis colaboradores en la provincia de Villaclara, que justamente en el día de ayer fue asesinado un cubano americano en el malecón de Saguara Grande, en este pueblo que aparece aquí de la provincia de Villaclara. No se tienen otros detalles de qué fue lo que ocurrió, ni dónde, ni cómo, ni quién es la persona, pero si usted tiene información que pueda ayudar a corroborar este hecho y además identificar el cubano americano que murió implicado en este problema, puede hacerlo a través de la mensajería en privado. Según revela mi fuente, el hombre fue asesinado de un machetazo en un lugar donde venden bebidas alcohólicas. De ser cierto, sería otro cubano americano que muere lamentablemente en la isla, en una isla donde el crimen y la violencia que se ha desatado en los últimos tiempos no para y que las autoridades no hacen ni siquiera el intento de frenar. Villaclara es considerada, al menos por mí y mi plataforma, una de las provincias más inseguras y más peligrosas. Recientemente se supo del asesinato de otro cubano americano en las Tunas. Déjeme su comentario aquí en esta publicación si conoce el implicado en este asunto. Yo soy Níos, reportando un crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok de Instagram y también YouTube. Dile a tus familiares que se suscriban a ella para que se mantengan informados, no solamente de lo que sucede en Cuba, sino también de lo que sucede a los cubanos en la diáspora. Saludos y bendiciones.